Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vemos ideas para reciclar toallas. Quédate conmigo hasta el final. Me vas a permitir que empecemos este vídeo de una manera diferente. Lo vamos a empezar de atrás adelante. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque quiero mostrarte cómo queda en mi taller después de grabar un vídeo y de pasar unas horas cosiendo. Muchos de vosotros me decís que limpia tiene siempre la mesa, que ordenado. Bueno, pues vas a ver cuál es mi secreto para mantenerlo todo limpio y ordenado. Mi secreto se llama Roborock H6 y es una aspiradora de batería inalámbrica, como puedes ver. Muy fácil de usar, ligera, manejable y con varias potencias. Como tiene una autonomía de 90 minutos, lo que hago es que cuando termino de limpiar mi taller, aprovecho y me doy un paseo por casa. Y así, pues paso por la cocina y por el salón. En la cocina la pongo a máxima potencia y llega perfectamente a las esquinas. Todas esas miguitas de pan o de cereales que se van quedando en el suelo, las recoges sin ningún problema. En la pantalla puedes ver la batería que le queda y también puedes cambiar de modo eco a potencia máxima, que es la que yo suelo utilizar en la cocina. Se maneja con una sola mano, pero es que además tiene un botoncito de bloqueo para no tener que estar apretando todo el rato la palanca, así que es muy cómodo en ese sentido. Roborock H6 también puedes utilizarlo en moquetas o alfombras, con el mismo cepillo motorizado que utilizas para aspirar el suelo. Para ampliar información sobre Roborock H6, dirígete a la casilla de información del vídeo donde vas a encontrar enlaces con todos los detalles. En el salón puedes utilizarlo en los sillones y en el sofá colocando un mini cepillo motorizado que me ayuda a eliminar ácaros, por ejemplo, no solo del sillón, sino también de cojines. Y además lo utilizo en mi dormitorio para pasarlo por el colchón. Con el cepillo para el polvo limpio el teclado de mi ordenador y también mantengo mi mesa de trabajo libre de hilos y de otros restos de costura. Además puedo limpiar las partes altas de mi armario. Para esto tiene un tubo que es extensible y es perfecto para usarlo así. Mi marido me lo roba de vez en cuando para limpiar las zonas del coche porque tiene un pequeño cabezal muy estrechito que llega a zonas difíciles y es súper práctico para el coche. Una vez he terminado, el depósito se vacía fácilmente en el cubo de basura presionando tan solo un botón. El depósito se desmonta y los filtros se pueden lavar en el fregadero. Y después de conocer a mi ayudante personal, vamos ya más a la tela. En el tutorial de hoy usaremos una toalla de ducha que mide la mía 60x130, una pieza de tela, nos sirve en retales, un botón, un trocito de elástico y el patrón que puedes descargar de nuestra página web. Te dejo un enlace en la casilla de información del vídeo. Para la primera idea, tomamos la toalla, la doblamos a lo largo sobre sí misma y encima de la toalla colocamos el patrón. Vamos a alinear esta parte del patrón justo con el borde de la toalla. Así aprovechamos esta zona y aquí no tenemos que hacer dobladillo. Alineamos ahí. Voy a sujetar esta parte con pincitas y en el resto colocaré alfileres. Con unas tijeras cortamos todo alrededor. El patrón ya lleva incluido el margen de costura. Una vez hemos recortado la forma, vamos a ir colocando alfileres. Vamos a utilizar una aguja de 90-14 y un paso del 3,5. Sacude bien la toalla para que no se le queden mijitas sueltas y no vayan a acabar dentro de la máquina y la dañen. Si tienes una remalladora, también es una buena idea rematar esto con remalladora, pero si no, lo que vamos a hacer es coserlo con una puntada recta y luego pasar una puntada de zigzag cerradita para que nos quede bien rematado. He cortado 10 centímetros de elástico, de goma elástica, lo doblamos ahí, la coloco justo aquí en el filo de la toalla y yo creo que voy a dejar que sobresalga ahí un poquito, como centímetro y medio más o menos. Bueno, pues en la máquina, como te decía, cosemos ahora por toda la zona curva. Para acabarlo mejor, a la toalla de la cabeza le podemos pasar una puntada de zigzag por todo el recorrido. La toalla para la cabeza la hemos girado del derecho y en la otra punta, en la parte más redondeada, vamos a coser un botón justo aquí, en el exterior. He cortado cuatro círculos de aproximadamente 11 centímetros de diámetro y con esto vamos a hacer unos discos desmaquillantes. Entonces, abrimos la toalla, colocamos estos discos, aprovechando bien el recorte, los sujetamos con alfileres y los recortamos. Para formar estos discos vamos a hacerlo de dos formas. Uno de ellos, vamos a colocar derecho de la tela contra la toalla, vamos a coser y luego vamos a girar del derecho y otro de ellos vamos a coser con la tela del derecho hacia afuera y vamos a rematar con una puntada de zigzag cerradito por fuera. Para que veas dos formas distintas de hacerlo. Las dos son sencillas, pero tú eliges. Tenemos aquí el primero, voy a seguir con los demás. Bueno, pues con estas telas ya cortadas nos vamos a la máquina. Guardamos el resto de la toalla, que todavía nos queda una idea más. Cosemos todo alrededor dejando una apertura de unos 3 o 4 centímetros para luego girarlo del derecho. En la máquina seleccionamos una puntada de 3 milímetros y medio. Ya lo tenemos aquí cosido y vamos a coser otro más de la otra forma que te había dicho. Dejando el derecho de la tela hacia arriba, vamos a coser primero y luego a pasar una puntada de zigzag muy cerradita. Bueno, pues estas estarían, que son las que hemos hecho con la tela el derecho hacia arriba y esta otra lo que vamos a hacer es girarla del derecho por la apertura que hemos dejado aquí. Antes, si quieres, podemos rebajar un poco los márgenes de costura y hacerle unos pequeños piquetes alrededor. Hacemos unos pequeños piquetes y giramos del derecho por la apertura. Colocamos ahí dos alfileres y pasamos un pespunte visto todo alrededor a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y así nos quedan los discos. Estos quedan más pequeñitos porque los hemos girado y estos quedan un poquito más grandes. Puedes adaptarlos al tamaño que tú necesites. Para la siguiente idea vamos a cortar dos piezas de 17 x 29. Esto dependerá del tamaño de la pastilla de jabón que tú tengas. En la pantalla final de este vídeo vas a encontrar más ideas para aprovechar tus toallas. Una vez cortado al tamaño que tú necesites, vamos a colocar alfileres y a coser por estos tres lados. Vamos a cortar las esquinas y giramos del derecho. Con un punzón nos ayudamos para sacar bien hacia afuera las esquinas. Adapta las medidas al jabón que tú utilices. Coloca el jabón sobre la pieza de toalla, envuélvelo y así puedes calcular los centímetros que debe de tener cada pieza. Bueno, pues ya lo tenemos aquí y ahora vamos a colocar unos snaps para poder cerrar la manopla. Meteríamos aquí el jabón y en esta zona cerramos con dos snaps. También puedes colocar una tira de velcro. Colocamos la parte plana del snap en contacto con la parte negra y hacemos presión. Y al otro lado, para terminar, igual, metemos la pieza que tiene el pinchito desde afuera hacia adentro. Bueno, pues esta manopla con el jabón dentro va a ser súper práctica de usar y una vez que hayamos usado, sacar el jabón para que se seque bien y que se seque también la parte de toalla. Me parece una forma súper práctica. Es una especie de esponja con el jabón ya incorporado. Aquí están las tres ideas terminadas, pero aún me queda un resto de toalla, así que seguro que se me ocurren más ideas. Si tú tienes más ideas para reciclar toallas viejas, déjamelas debajo en un comentario. Me encantará leerte. Ya no solo que me encante aprovechar cosas que ya no se usan, es que encima cuidamos del medio ambiente y le damos un poco al coco y nos volvemos un poquito más creativos. Comparte este vídeo con tus amigos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, en la cuenta arroba menudo numerito. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!